La Estrella En este momento, desde otra parte del Parque de la Estrella estoy con más talento local, más talento de nuestro municipio y son pelados que han sido reconocidos por Indeportes, por su talento deportivo y también por sacar la cara, no solamente del municipio, sino la cara de Antioquia Voy a presentarlos ahí rápidamente Francisco Javier Franco, reconocido en Karate Yo sabía que era Karate, pero me acabo de corregir, es Karate Mateo Herrera Sánchez en Ciclomontañismo Juan Esteban Puerta en Clavados Juan David, no, esperate, ya me perdí Joana Rieta en Atletismo Juan David Pedoya en Bicicross ¿Cuál me queda faltando? ¿Cómo es tu nombre? Luis Eduardo ¿Qué deporte practicas vos? Atletismo Atletismo, uno diría, pues eso es como ir a la tienda y hagamos un mandado y trance a uno rapidito o así se puede entrenar Sí ¿De qué manera entrenas vos? ¿Cuál es la rutina normal de tu entrenamiento? Te dio pena, te dio pena, a mí también me da pena, la verdad Pues digo, a mí las cámaras lo intimidan a uno, pero por ejemplo, ¿cómo sería ir a un entrenamiento? ¿Dónde entrenas? ¿Acá en La Estrella o te toca ir a otro lugar? ¿Cómo es la cosa? La liga ¿Dónde queda la liga? En el estadio Girardot ¿Cuánto tiempo podés correr al día más o menos? Dos horas ¿Después de correr dos horas llegas a la casa y tu mamá te pone a hacer mandados? A veces ¿Y no hay problema porque ya estás caliente, ya entrenaste? No Bueno, listo, pues ya les dije, estoy con talentos del municipio ¿Qué se siente ser reconocido a través de deportes y a través de la misma gente del municipio que ven ustedes unos pelados ejemplos a seguir? También por los mismos compañeros jóvenes del municipio Pues es un orgullo muy grande que lo reconozcan a uno, primero que todo, por desmeras en lo que hace Entrenar con dedicación, pues decirle a los compañeros que también pueden entrenar, hacer deporte, que es muy bueno Es muy bueno que lo reconozcan a uno por el deporte y por otras cosas, pues es muy bueno Karate, es el karate, perdón, es una disciplina que uno dijera, bueno, es de contacto, hay que darse a veces durito Sin embargo, más allá de eso, es un estilo de vida ¿Qué le podías decir a los jóvenes que quisieran practicar este deporte o que quisieran practicar cualquier deporte pero que sobre todo quieren meterse en este cuento la disciplina? Pues que lo hagan, que lo hagan porque no solo les va a dar triunfos a nivel deportivo sino que los va a formar como personas, los va a formar como campeones para el resto de su vida y todas esas cualidades cuando te enfrentas a una universidad, cuando te enfrentas a un trabajo cuando te enfrentas a un montón de retos que trae la vida, te van a hacer de gran ayuda Y por último, ¿por qué siempre tienen que gritar cuando dan un golpe? El que hay, se llama que hay, cuando gritamos se llama que hay es la unión de la fuerza física, de la respiración y de la mente, por eso es el grito ¿Y un saludo también? ¿El saludo? No, no, el que hay no es un saludo Bueno, es un chiste muy malo, no te preocupes Paola, ¿dónde estás? Seguramente estás pasando muy bueno acá en La Estrella como estamos pasando todos disfrutando ya de este clima tan agradable y esta noche tan bonita Estoy pasando muy bueno y me he enterado de un lugar que es destino turístico obligatorio aquí en el municipio de La Estrella que se llama El Alto del Romeral 2.800 metros sobre el nivel del mar y pues que es un plan, un parche bien bacano, bien ecológico que tienen que venir a disfrutar todos los televidentes que están ahí pendientes de nuestro programa hay mucha naturaleza, hay cascadas, hay mucha diversidad de animales